¡Atención, El Salvador! ¡Se acerca el día! ¡Hoy más que nunca, la patria nos necesita! ¡Llenaremos nuestras calles de libertad con nuestros colores! ¡Cubriremos nuestro país con el orgullo de nuestros valores! ¡Nuestros puños apretarán con fuerza todas nuestras ilusiones! ¡Y nuestras banderas volarán alto con la fuerza de nuestros corazones! ¡Nuestro orgullo tocará el cielo! ¡Y borraremos el miedo con nuestra lucha! ¡Llenaremos las urnas de ilusión con valentía para gritarle al mundo! ¡Primero El Salvador! ¡Segundo El Salvador! ¡Y tercero El Salvador! Somos más los que creemos en la paz, el progreso y la libertad. Y por eso, ¡vamos a ganar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!